Hola amigos, buenas tardes sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión Meridiana de la Noticia. Les saluda Josmar y Moreno y a esta hora nos trasladamos hasta el Paseo de los Próceres. Allí se encuentra nuestra compañera Jocelyn Jiménez. Jocelyn, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias a los estudios de Venezolana de Televisión. Nos encontramos en el patio de honor de la Academia Militar, acá en el Paseo de los Próceres, donde el Presidente de la República hace acto de presencia para lo que será el acto de activación de las 99 comandos de área de defensa integral de la milicia bolivariana y entrega de vehículos tácticos y administrativos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General Vladimir Padrino, realiza una explicación de lo que son estas unidades que están siendo entregadas por el gobierno bolivariano para el fortalecimiento de las labores operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, realiza un recorrido por estas instalaciones en las que están dispuestas estas unidades. Les contamos que son más de 280 unidades de distinto tipo que estarán sirviendo para incrementar las maniobras operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en distintas áreas para la protección del pueblo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, para labores de ingeniería, para labores de atención a obras por parte de la Fuerza Nacional Bolivariana. Y les contamos que se trata de 280 vehículos distribuidos en vehículos tácticos VIVEN, cisternas de agua, cisternas de combustible, cisternas de aviación, cocinas autopropulsadas, portatanques, maestranzas y ambulancias tácticas. Así también están siendo entregados vehículos para el mantenimiento del orden público. De ellos se trata de 75 unidades, BN4, también se está haciendo entrega de 25 barreras y de 10 lanzaaguas. El presidente de la República conversa con parte del personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentra postada acá y que está dando explicación de lo que servirá o de para qué servirá este importante equipamiento que está recibiendo el componente armado de la Nación para desarrollar y seguir llevando adelante todas las labores de seguridad y de preservación. En este caso vemos que es una unidad que será entregada a la Guardia Nacional Bolivariana para el mantenimiento del orden público. El presidente recibe también explicación por parte del ministro de la Defensa de lo que servirán estas unidades para las labores operativas. También un personal importante y valioso de la Fuerza Armada que precisamente estará encargado de la utilización o el correcto empleo de estos vehículos pues está dando parte al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sobre este particular. Recordamos también que en este día acá en el Paseo de los Prócesos, a lo largo del Paseo de los Prócesos se encuentran representantes de distintos componentes de la Fuerza Armada pues acá se estará dando la activación de los 99 comandos de defensa integral de la milicia bolivariana importantes unidades de acción para lo que es la preservación de la seguridad en la Nación. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, continúa haciendo este recorrido. Momentos previos al inicio de este recorrido pues conversaba también con representantes del alto mando militar que le recibieron acá en el Paseo de los Prócesos, específicamente en el área final del paseo donde se encuentra el dispuesto, el patio de honor de las academias de la Universidad Militar Bolivariana. Podemos escuchar también cómo es la explicación que se le da al jefe de Estado por parte de uno de los representantes o de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos un poco lo que es esta explicación. También a continuación le será presentada una unidad de transporte al ciudadano presidente de la República bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, una unidad de transporte que servirá para precisamente eso, trasladar al personal militar. En este momento también el presidente vemos que saluda a un grupo de personas que se encuentra muy cerca de acá de este lugar, envía un efusivo saludo. En el patio norte, perdón, a lo largo del Paseo de los Prócesos, se encuentran apostadas diferentes representantes de unidades militares. Esto, para lo que le recordamos, será el acto de activación de las 99 comandos de área de defensa integral de la milicia bolivariana. En este momento, repetimos, se realiza el acto de entrega de vehículos tácticos y administrativos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente acompañado del general Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, así como del mayor general César Ramón Vega González, comandante general de la milicia bolivariana. También lo acompaña el general Jesús Salazar, ministro del despacho de la Presidencia de la República, en este acto que se realiza acá. Acá también se dará el decreto para la activación de estos 99 comandos que, pues, persiguen reforzar o seguir manteniendo el orden y la preservación de la seguridad en todo el territorio nacional. Importantes unidades que han sido activadas y que, a partir del día de hoy, pues, vienen a incrementar los grados de seguridad y de operaciones. Y que se unen a acciones que el gobierno bolivariano ha venido desarrollando en los últimos meses. Recordemos que, a nivel de las principales capitales del país, principales sectores poblados, centros poblados del país, pues, se viene desplegando lo que es el operativo de liberación del pueblo. Un operativo importante que ha venido a brindar mayores niveles de seguridad y preservación del orden con el despliegue de unidades militares y policiales dentro de sectores para realizar eso precisamente. Liberar territorios y devolvérselos de nuevo al pueblo para su tranquilidad y seguridad. La sistema de combustible tiene la capacidad de equipar cuatro vehículos a la vez. Tiene un tanque de combustible, el cual está dividido en dos secciones. Un depósito primario y un depósito secundario. Con el depósito primario podemos utilizar los dos dispensadores del lado derecho. Con el depósito secundario podemos utilizar los dos dispensadores del lado izquierdo. Tiene un sistema de instalación en caso de que limitemos uno, dos, tres, cuatro, 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 para obtener la misma capacidad de abastecimiento de los vehículos. Puede ser autoabastecido en cinco minutos. Es la explicación que se le da al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al respecto de lo que son estas unidades. En este caso, un camión cisterna de los que está siendo entregado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le recordamos que están siendo entregados en total 390 vehículos distribuidos en 280 vehículos. De las ambulancias tácticas están siendo entregadas 82 específicamente, 16 maestranzas, 20 portatanques, 19 cocinas autopopulsadas, 11 cisternas de aviación, 110 cisternas de combustible, 22 cisternas de agua y una importante cantidad de vehículos B y B. Adicional a eso, para el orden público, recordamos que se están entregando 75 unidades BN4, 25 barreras y 10 lanza agua. Tratemos de escuchar un poco también de lo que está haciendo esta explicación que se le está dando al presidente de la República. Tienen una parte, una caja auxiliar, que es la que nos permite pasar de velocidades altas a velocidades bajas. Y poder subir cualquier cuesta, ¿no? Sí, mi comandante jefe. Su sistema puede trabajar por sistema de bombeo por medio de la caja del transfer, por medio del sistema de aplicamiento, por presión hidráulica. Podemos utilizarla por medio de ese bombeo o sistema manual, por medio de estos dos sustitores el sistema manual. Y por medio del bombeo en la parte posterior con una manguera de 10 metros. Como sea, puede sacar de la uña, puede sacar de la uña. Es importante que sea como sea. Es importante que sea como sea. Recordemos también que, bueno, en los últimos años el gobierno bolivariano ha enfocado bastantes esfuerzos en renovar todo lo que ha sido el equipamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se han venido realizando importantes inversiones para el fortalecimiento. Esto, por supuesto, destinado a que exista un componente armado para la nación con equipamiento de punta, con unidades renovadas que permitan realizar las operaciones que a bien tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hacer para brindar al pueblo, en general al pueblo venezolano, la seguridad y la protección. En los diferentes ámbitos en los que está presente, desde las fronteras hasta el orden público en ciudades, así como la planificación y apoyo en labores en beneficio del pueblo. Ya que la revolución bolivariana ha brindado eso. Siempre ha sido puntal de la revolución bolivariana impulsar el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de por sí, impulsar también lo que es la unión cívico-militar para que, como siempre, lo ha ratificado de la mano del pueblo, puesto que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también es pueblo, pues seguir adelante y avanzar en políticas que permitan, desde las diferentes áreas de vida de la nación, pues permitir el desarrollo y el crecimiento. En este momento el presidente se encuentra dentro de una de las unidades, precisamente una de estas cocinas autopropulsadas, de las cuales les comentábamos que está siendo entregada la Fuerza Armada. Este es uno de los puntales que han venido impulsando el gobierno en el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que también el gobierno bolivariano ha lanzado la misión Negro I, que beneficia indudablemente a todos los sectores dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pues también está destinada a esto, a la propuesta de proyectos que vayan en crecimiento del componente armado de la nación y así como también en beneficios que redunden tanto en el personal que integra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como en sus familiares. Continúa la explicación de lo que es el uso de estas unidades. Recordemos que les hablábamos de la misión Negro I, que fue lanzada precisamente con el objetivo fundamental de proteger a la familia militar y a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos los sentidos. Maracay, Estado de Aragua, mi comandante en jefe. ¿Qué tiene aquí? Aquí le vamos a exponer, mi comandante en jefe, el camión taller tipo móvil Bay Ben Trujillo. Es un camión taller que las dos unidas conforman un taller móvil. Este es un taller que tiene la capacidad para hacer reparaciones en el campo de batalla. Recordemos que hasta mediados de este año la misión Negro I había beneficiado a unos 120.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento vemos que el presidente continúa su desplazamiento hacia ya una unidad táctica de entrenamiento y defensa de la nación, entrenamiento para la Fuerza Armada y defensa de la nación. Es un tanque que también está siendo una unidad que está siendo entregada acá en este acto que se desarrolla. Posterior acá, a este recorrido que está haciendo el presidente, él se dirigirá a la zona central del Paseo Los Próceres, donde hará la activación de los 99 comandos de área de defensa integral. Gracias. Casi 285 proyectos han sido ejecutados en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una inversión que ha superado los 10.000 millones de bolívares fuertes en esto que le comentábamos de la misión Negro I. Desde que el comandante Hugo Chávez anunció el lanzamiento de esta misión, en el 2013 específicamente, esta misión ha impactado notablemente y de manera positiva en más de 120.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También en sus familiares, pues es parte de esta misión, el desarrollo de esta misión, que también se han atendido beneficios o algunas áreas que involucran a los familiares de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recientemente, a mediados de año, como le comentamos, el general Vladimir Padrino López dio parte de lo que ha sido el avance de esta misión. 170 proyectos, precisamente dentro de lo que ha sido esta misión Negro I, corresponden a equipamiento y mantenimiento, mientras que otros 111 son realizados en trabajos de mejoramiento, refacción y acondicionamiento de la estructura integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otros proyectos que involucran el bienestar social. En este momento, pues, está siendo mostrado al presidente lo que es una de las unidades que irá destinada al 311 Batallón de Infantería Mecanizada Libertador Simón Bolívar. Precisamente, este batallón tiene sede acá en Fuerte Tiuna y están siendo, pues, inspeccionadas estas unidades que serán destinadas para incrementar lo que es las labores operativas y el trabajo propias de esta unidad, este 111 Batallón de Infantería Mecanizada. Siendo concebida por el presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro dio un impulso importante a la misión Negro I y da, como vemos en el día de hoy, este impulso, este gran paso de avance hacia lo que es el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente, luego de terminar esta inspección y este recorrido por estas unidades que están siendo entregadas, se dirigirá hacia el centro del Paseo Monumental Los Prósores. Es así como el presidente entonces está haciendo entrega de lo que son estas unidades que, bueno, una de ellas, podemos aquí conversar con uno de los compañeros que le hizo una de las explicaciones al presidente para que nos comente un poco de qué se tratan estas unidades que están siendo entregadas en el día de hoy a la Fuerza Armada o que está recibiendo la Fuerza Armada y que han sido mostradas al presidente. Bueno, tenemos por acá vehículos especiales tipo cisterna, cisterna de avasión, cisterna de combustible, cisterna de agua, cocinas de campaña y vehículos taller. Son los vehículos que van a ser empleados por la Fuerza Armada en campaña, la parte táctica. Tenemos una cisterna de combustible que tiene la bondad de abastecer cuatro vehículos al mismo tiempo. Utiliza un tanque de combustible que tiene dos depósitos, cada uno de 3.500 litros. Puede ser autoabastecida. Tardaría un máximo de cinco minutos en tener el tanque de combustible lleno, los 7.000 litros de combustible. Puede trasladarse en cualquier tipo de terreno. Tiene un chasis que soporta 10 toneladas. Tiene un sistema 6x6, tracciona 6 ruedas. Bueno, tiene bloqueo en los tipos diferenciales. Ya tendría que hablar con los muchachos. Y vemos también acá al lado de esta cisterna otra de las unidades que son cocinas. Es una cocina de campaña. Estas cocinas son empleadas en las batallones. Este es un vehículo que se utiliza cuando vamos al terreno. Vamos a las maniobras. Vamos a hablar con otro de los compañeros, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quien nos explicará un poco de qué se tratan estas unidades de cocina. Buenos días, soy el primer teniente de Naranjo, especialista en el camión cocina occidental Baybentruck. Es un camión que está diseñado para confeccionar para 300 hombres en una hora. Tiene la bondad de también confeccionar los alimentos en movimiento, controlados por la cabina del conductor. Posee tres freidoras, tres hornos, tres baños de maría, dos cabacuartos, una congelación de preservación. Tiene dos tanques de 250 litros y tiene un sistema de potabilización de agua. ¿Para qué tipo de operaciones son específicamente utilizadas? Tácticas y administrativas. Vale. Muchísimas gracias al compañero acá de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y vemos cómo el presidente ha abordado uno de los vehículos Tiuna luego de hacer este recorrido y la entrega de estas unidades. Y pues se dirige a bordo, conduciendo él mismo el vehículo Tiuna, se dirige a lo que será el acto central que tiene lugar acá en el Paseo Los Próceres. A lo largo del Paseo Los Próceres se encuentran ubicadas distintas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el presidente a bordo de este vehículo se trasladará a la tribuna principal de los próceres para hacer la respectiva activación de los 99 comandos de área de defensa integral de la milicia bolivariana. Recordemos también que la milicia bolivariana es un componente que ha nacido en revolución y sumado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para integrar al pueblo en estas labores de custodia, resguardo y seguridad. Es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha venido a sumar voluntades del pueblo en pro de construir una Fuerza Armada y sistemas de seguridad nacional mucho más preparados. Presidente, entonces, se dirige a bordo de un vehículo Tiuna a pocos segundos de alcanzar lo que es la tribuna principal del monumental Paseo Los Próceres. A su camino pues saluda a muchas personas que han venido a acompañar a este acto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pues les da un fraternal saludo, un cariñoso saludo desde el vehículo que conduce el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En este momento, repetimos, el presidente se traslada a bordo de este vehículo. Recordamos que la milicia bolivariana entre sus funciones tiene la de alistar, organizar, equipar, instruir y entrenar o reentrenar las unidades de la milicia ya conformadas y establecer vehículos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre sus funciones está organizar y en contribuir con el comando estratégico operacional en la elaboración y ejecución de los planes de defensa integral de la nación y la movilización nacional. También la milicia bolivariana participa y contribuye con el desarrollo de la tecnología e industria militar. También orienta y coordina y apoya en áreas de competencia a consejos comunales a fin de coayudar en el cumplimiento de las políticas públicas. En este momento, el gobierno bolivariano impulsa con el fortalecimiento del poder popular y la organización dentro de las propias comunidades. La milicia bolivariana también ha tenido un papel fundamental en la coordinación con órganos, entes y dependencias del sector público. La conformación y organización de cuerpos de combatientes. Recordemos que la milicia es integrada por un pueblo que ha decidido formar parte de lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contribuir con todas estas acciones de organización, defensa y seguridad de la patria. Vemos entonces cómo el presidente ya está próximo a llegar a la tribuna principal del paseo Los Próceres. La milicia bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una organización de ciudadanos que compone lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se suma a la Fuerza Nacional Bolivariana y a los componentes ya existentes como Guardia Nacional, la Armada Bolivariana, la Fuerza Aérea y el Ejército. Es un componente nacido en revolución, es un cuerpo combatiente nacido en revolución que se ha sumado a todas estas labores. El decreto de creación de la milicia bolivariana fue firmado bajo ley habilitante por el presidente Hugo Chávez en el año 2007. Recordemos que dentro de la milicia bolivariana existe la milicia territorial que oficialmente está compuesta por más de 120.000 hombres registrados hasta hace un año. Las estadísticas superaban los 120.000 hombres y que conforman casi un centenar de batallones dispuestos en todo el territorio nacional para labores de protección. También existen los cuerpos de combatientes que integran la milicia nacional bolivariana. Gracias. 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 circunstancia que así lo amerite. El número de efectivos de los cuerpos varía de acuerdo al número de integrantes del centro de producción, ente u organización, en aquellos casos donde existan numerosos integrantes de organización, batallones con los mismos parámetros de la milicia territorial. En cuanto a su número de efectivos y organización, los cuerpos combatientes se organizan en las empresas y organizaciones dedicadas a la producción y servicios del Estado Bolivariano Revolucionario. El comandante de área de defensa integral, dirigir las movilizaciones de la milicia bolivariana previa a la autorización del Comando Superior, solicitando al Comando Superior los recursos necesarios para la organización de la milicia territorial, dirigir el proceso de elaboración de los planes de campaña y apresto operacional en su territorio y así dirigir las comprobaciones en el apresto operacional de las unidades subordinadas, preparar el territorio para la defensa de la nación. Patria, hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo para acabar con la patria. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueran, la respuesta de todas y todos los milicianos y milicianas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Patriotas es unidad, lucha, batalla y victoria. Unión cívico-militar en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez. Callejón de honor, de frente, mar. Callejón de honor, a la de tres. Con toda la agrupación de parada, media huel. Descansen. Descansen. Arden. Adicre. 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 según podemos divisar desde el punto donde nos encontramos. Se encuentra ya la milicia ordenada y dispuesta en el paseo los próceres para atender las nuevas estrategias que se van a hacer planteadas este día. Un día crucial para el pueblo venezolano. Recordemos que la milicia marca un antes y un después, pues ella acerca la unión cívico-militar. Vamos a atender. Muy buenas tardes. El sol de Venezuela sale por nuestro esequivo. El ciudadano mayor general César Ramón Vega González, comandante general de la milicia bolivariana, le da la más cordial bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Representante de los poderes del Estado venezolano, ministro del gobierno bolivariano, señores y señoras oficiales generales y almirantes, integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial al pueblo soberano, al acto con motivo de la activación de los 99 comandos de áreas de defensa integral de la milicia bolivariana y entrega de vehículos tácticos y administrativos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del libertador. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. La nuestra es la madre de todos los hombres libres y justos, sin distinción de origen y condición. ¡Simón Bolívar! ¡Adicre! Extracto de la carta dirigida al general Urdaneta, 15 de noviembre de 1830. Pensamiento revolucionario. Fortalecer la milicia nacional bolivariana, incrementando el desarrollo de la milicia territorial con la finalidad de asegurar las fuerzas necesarias para la defensa integral de la nación. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Adicre! ¡Chum! Extracto de sus palabras, Ley del Plan de la Patria, 2013-2019. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Juid! ¡Juid! Oliva, mi padre plenar, su demonio, Oliva. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A que hubo preguntado Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Neruda, padre, eres tú, y me respondió. Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Neruda, conmigo, 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 comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presenten... ¡Arm! ¡Al hombro! ¡Arm! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Eterno, atención, presenten... ¡Arm! ¡Salud! ¡Arm! 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 Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, atención presente en AR. Ambrón. AR. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Porción general de división, Ángel Gabriel Monroy Méndez, director general de milicia territorial y cuerpos combatientes y comandante de la agrupación de parada. Agrupación de parada. Vista a la isla. AR. A avanzar. En estos momentos, el señor general de división, Ángel Gabriel Monroy Méndez, director general de milicia territorial y cuerpos combatientes y comandante de la agrupación de parada, se desplaza en un tanque FMP3 a la tribuna presidencial con la finalidad de solicitar el respectivo permiso para dar inicio al acto. Arciano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. a la Fuerza Armada Nacional. ¡A la Fuerza Armada Nacional! ¡Alabé! ¡Ven! milicia bolivariana montada en estos carros de acero punta de lanza del sistema defensivo territorial desmontar la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para hablar con usted adelante y darle parte por la agrupación de parada presentes ante usted y el bravo pueblo venezolano en este paseo monumental de los próceres 10.200 milicianos todos ellos revolucionarios bolivarianos socialistas antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas al igual que en aquellos tiempos huaycaipuro manuelote juana ramírez la avanzadora el libertador simón bolívar nuestro general del pueblo ese chelza mora y hoy por hoy nuestro comandante supremo y eterno hugo rafael hugo rafael chave fría la milicia bolivariana organizada adiestrada para cumplir y preservar el ideal más sublime que le damos de nuestros libertadores la patria y mantener el legado de nuestro comandante supremo y eterno hugo rafael chave fría mi comandante jefe solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la activación de 99 áreas de defensa integral las cuales consolidarán el sistema defensivo territorial sueño de mi comandante supremo y eterno hugo rafael chave fría muy bien general ángel rafael ángel gabriele que hoy el día es san rafael y usted es ángel y gabriel monroy méndez escuchando sus palabras donde expresa conceptos que han sido construidos al calor de la nueva época venezolana del nuevo siglo 21 venezolano rescatando conceptos de la historia grande de nuestra patria y haciéndolos realidad no como conceptos fríos sobre el papel sino como pueblo movilizado y armado para defender su tierra su historia y nuestra patria venezuela la milicia nacional bolivariana ha cumplido y le toca cumplir de aquí en adelante un papel estelar para apoyar los planes de integridad territorial de defensa de la independencia y hacer de nuestra patria como dijera nuestro comandante chávez un país inexpugnable la milicia es pueblo organizado y armado para defender la paz la independencia la república la revolución bolivariana son los indios son los obreros y las obreras son los profesionales los trabajadores las trabajadoras los campesinos los pescadores el pueblo acariciando y abrazando el ideal de patria milicia nacional bolivariana hoy hemos venido activar las 99 áreas de defensa integral a lo largo y ancho del territorio nacional 99 áreas de defensa integral donde están ya nuestros milicianos y nuestras milicianas con su diforme con su moral con su disciplina y con su capacidad de lucha para defender la paz en cualquier circunstancia y ganar la paz como sea es la orden milicianos milicianas vayan a cumplir la orden que la patria hoy nos exige ganar la paz como sea preservar la independencia como sea defender la república y sus instituciones como sea todo en el marco de nuestra doctrina bolivariana humanista y chavista de la constitución que nos rige y organiza la vida ciudadana en nuestro país estoy feliz estoy como pez en el agua hoy me siento feliz cuando estoy con los soldados de la patria con nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana porque sé que la fuerza armada nacional bolivariana es garante de independencia de paz de patria y de revolución está autorizado ángel gabriel monroy méndez hoy para iniciar esta activación en el día del nacimiento de rafael urdaneta el más leal de todos los oficiales del ejército de bolívar adelante entendido a mi comandante jefe tenga usted por seguro que en cada centímetro de nuestro territorio nacional tendremos un miliciano presto para defender la patria y hacerla inexpugnable como lo ordenó nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría milicia bolivariana monter milicia bolivariana montada en estos carros de acero punta de lanza del sistema defensivo territorial a la de re pa'lante mi comandante avance una vez obtenido el respectivo permiso para dar inicio al acto por el ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana el ciudadano general de visión ángel Gabriel Monroy Méndez director general de milicia territorial y cuerpos combatientes y comandante de la agrupación de parada regresa a su puesto de honor en la formación de la así el primer mandatario nacional Nicolás Maduro a ganar la paz en el marco de la constitución y la doctrina bolivariana descansen a discreción invocación y bendición por Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte obispo del ordinariato militar de Venezuela en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor y Dios nuestro creador del universo entero y de los hombres Señor de los dones que nos diste la inteligencia y el amor como dos alas para levantarnos hasta ti para servir a nuestros hermanos a nuestra familia y a nuestra patria en esta tarde a ti que habitas en el cielo y eres el único Señor de nuestros corazones y de nuestra historia levantamos nuestros ojos para hacerte llegar nuestra súplica confiada en este acto con motivo de la activación de los 99 comandos de área de defensa integral Señor Jesucristo modelo de todo servicio y de toda abnegación tú que nos dijiste no he venido a servir sino no he venido a ser servido sino a servir con toda nuestra alma de soldados te adoramos humildemente y bajo tu mirada renovamos nuestra súplica porque sabemos que desde las áreas de defensa integral tenemos que recorrer caminos de esperanza y de paz Señor Jesucristo tú que te encarnaste y te hiciste hijo de una patria y siendo el autor de todas las patrias te sacrificaste por todas ellas confirmanos en el amor sincero y desinteresado por nuestra amada patria Venezuela es decir por todos sus hijos e hijas para ponerla sobre nuestras preferencias incluso justas sobre nuestras ambiciones y sobre nuestro propio corazón que ni el trabajo ni la fatiga ni el desaliento ni el orgullo nos desvíen de nuestro propósito de sumarnos a todo esfuerzo encaminado desde las áreas de defensa integral a hacer de cada comunidad parroquia y municipio un regazo una casa común para todos una fuente de bienestar un principio inspirador de bondad para que podamos sustituir el odio por el amor la impunidad o la venganza por la justicia la desconfianza por la comprensión la indiferencia por la solidaridad la violencia por la paz oh señor envía tu bendición sobre estos estandartes de las áreas de defensa integral y haz que todos los que militan bajo esta insignia sostenidos por tu gracia consigan la victoria en el ejercicio de sus responsabilidades así mismo te pedimos que tu bondad se digne bendecir estos vehículos tácticos fabricados por la mano del hombre para servir mejor a los hermanos concede a quienes hacen parte de las áreas de defensa integral ser hombres íntegros y probos santísima virgen maría de coromoto celestial patrona de venezuela protege y guía a todos los integrantes de las áreas de defensa integral a los miembros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y a todos los venezolanos y que esa bendición sea la del padre hijo y espíritu santo y descienda sobre todos y cada uno de los aquí presentes y sobre todas las familias de venezuela amén entrega de las actas de asignaciones de vehículos tácticos y administrativos a los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana por el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana componente ejército bolivariano recibe el ciudadano general de división francisco espinoza gullón segundo comandante y jefe del estado mayor del ejército bolivariano o lo lo que lo Armada Bolivariana, Almirante Franklin Asdrúbal Montplacier, Comandante General de la Armada Bolivariana. ¡Gracias por ver el video! ...de esta fuerza. Vamos a recordar el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respete el carácter sagrado de la humanidad. La nuestra es la madre de todos los hombres, libres y justos, sin distinción de origen y condición. Asimismo, recordamos para ustedes, según día tan importante para la milicia y para el país, un extracto de la carta dirigida al General Urdaneta el 15 de noviembre de 1830, pensamiento del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, fortalecer la milicia nacional bolivariana, incrementando el desarrollo de la milicia territorial con la finalidad de asegurar las fuerzas necesarias para la defensa integral de la Nación. Aquí están presentes 10.200 milicianos. Están representando a todo un componente que fue creado para dar respuesta a aquellos sucesos que demandó el país en abril de 2012. Ellos fueron creados precisamente unos años más tarde para conciliar esta unión cívico-militar. Vienen a representar el papel que en la historia hicieran Juana Ramírez la avanzadora, Pedro Camejo y Huacaipuro, entre otros. Hoy se está consolidando el sistema defensivo territorial con la creación de 99 áreas de defensa integral. Todo en marco de la doctrina bolivariana y la Constitución, ha dicho el presidente, debemos ganar la paz. Comando de Defensa Aeroespacial Integral recibe, Ciudad General de División, Rodrigo Edinson Guerrero, Comandante de Defensa Aeroespacial Integral. Recordemos que en la estructura del Comando Estratégico Operacional existen siete regiones de defensa integral. Asimismo, hay 24 zonas de defensa integral en los estados y ahora se complementan con las 99 áreas de defensa integral. Están preparados para la defensa... A continuación, proyección audiovisual institucional sobre el poder que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el complemento representado por la milicia bolivariana para la defensa integral de la nación. Bolivariana Bolivar convirtió al pueblo en ejército El pueblo en ejército Y el ejército en pueblo Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares Estamos recuperando esa creación Recreándola Ideas y milicias ¡Qué creación! Estamos retomando el camino Cada día hay que estar más organizados Ideas y milicias Ideas y organización Proyecto, moral, mística, revolucionaria Ejército y pueblo Pueblo y ejército Fuerza Armada Y su pueblo Pueblo y ejército Fusionados en uno solo Unidos en un solo concepto Pueblo y ejército Y ese concepto fue Patria Pueblo y ejército Fuimos patria Y nacimos de las glorias Del esfuerzo de nuestros abuelos De nuestras abuelas Región de defensa integral Vamos a fondo A desarrollar las áreas de defensa integral Para asegurar la paz Y la unión cívico-militar Creadora de prosperidad y de vida En toda nuestra patria hermosa También estamos avanzando En el sistema defensivo territorial Casi 100 áreas de defensa integral Que están bajo control de la milicia De la milicia bolivariana Una milicia que también ha venido creciendo Fortaleciéndose en sus movilizaciones En su entrenamiento Nosotros somos el pueblo en armas Y con la activación de la base territorial De nuestro sistema defensivo Como lo son las áreas de defensa integral Tenemos el compromiso Y la convicción De seguir fortaleciendo Junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana La defensa integral de la patria Y mantener hoy más que nunca Siempre vivo el legado de nuestro comandante Supremo y eterno Para tener una patria para nuestros hijos Nuestros nietos Una patria libre Es inexpugnable Donde reina la paz Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bienvenidos y bienvenidas A continuación Una transmisión conjunta De radio y televisión Por su derecho a recibir Información veraz En septiembre 2013 Decreto número 401 y 403 Y Gaceta Oficial número 40669 De fecha 27 de mayo 2015 Decreto número 1787 Se crean y se activan Los 99 comandos de área de defensa integral Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional de la República Bolivariana De Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Quiero Antes de activar Las 99 áreas de defensa integral De nuestra milicia nacional bolivariana Darle un saludo A toda Venezuela En cadena nacional De radio y televisión A toda nuestra patria En especial a la familia De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A nuestros milicianos Y milicianas Oído A donde estén En sus casas En sus lugares De entrenamiento En un carrito por puesto En su carrito En la esquina En el barrio En la fábrica Oído Hoy Vamos a dar un paso histórico más En el fortalecimiento De la milicia nacional bolivariana Como fuerza Cívico-militar Que completa La ecuación perfecta De nuestra nueva doctrina militar Y del concepto estratégico De defensa de la nación Construida Por la mente maravillosa De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Tomada De las luchas De las batallas históricas Y de la doctrina surgida Al calor De los ejércitos populares Y libertadores De los ejércitos Y componentes De resistencia Durante 500 años Desde Huaycaipuro Hasta José Leonardo Chirinos Desde José Leonardo Chirinos Hasta Bolívar Sucre Miranda Urdaneta Desde Bolívar Hasta Zamora Desde Zamora Hasta Chávez Doctrina bolivariana Que es sustento De nuestra nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y es el sustento ético Moral De nuestros milicianos Y de nuestras milicianas Mayor General Vega González Comandante General Por favor Póngase a mi lado Querido General En Jefe Padrino López Póngase aquí a mi lado Por favor Para que juntos En unión cívico-militar Procedamos A dar este paso histórico No es casualidad Que sea hoy 24 de octubre Día en que cumple 227 años Rafael Urdaneta Ese gran General Libertador De nuestra patria Símbolo de la lealtad De la disciplina Del trabajo Del amor Al sueño Grande De la patria Leal a Bolívar Y a la idea De Colombia Hasta su propio Lecho de muerte Y más allá Hoy Con la activación De estas 99 Áreas De defensa Integral Le rendimos Homenaje A la lealtad De Rafael Urdaneta Y a la lealtad Del pueblo En armas Que viva Rafael Urdaneta Fuerza Armada Nacional Bolivariana Milicia Nacional Bolivariana Como comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana He decidido En apego a la Constitución De nuestra República A las leyes Y reglamentos Activar Los comandos De las áreas De defensa Integral De nuestra Milicia Nacional Bolivariana En las 99 Áreas Geográficas Poblacionales Decididas En el Plan Central De defensa De la patria A través De la entrega De estos Estandardes Territoriales Que deberán Comandar Con dignidad Obediencia Subordinación Subordinación Disciplina Compromiso Lealtad Y responsabilidad En la defensa Desarrollo Y fortalecimiento Del sistema Defensivo Territorial De nuestra patria Para mantener Defender El derecho A la paz Para mantener Y defender El derecho A la independencia Para mantener Defender Y construir El derecho A una nueva sociedad A la sociedad Socialista Al socialismo Bolivariano Quedan Quedan Ustedes Investidos Milicia Nacional Bolivariana Del suficiente Poder Legal Y operativo Para estas 99 Áreas De defensa Integral Que deben Estar Direccionadas Por el comando Estratégico Operacional De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vayan adelante Vayan a las calles Unión Cívico Militar Y el pueblo Convertido En miliciano En miliciana Felicitaciones Quedan Activadas Las 99 Áreas De defensa Integral De nuestra Milicia Nacional Bolivariana Mi comandante En jefe Recibimos Estos Estandartes De las áreas De defensa Integral Con el compromiso De cumplir Y hacer cumplir La constitución Y las leyes De la república Manteniendo Siempre viva La llamarada Del legado De nuestro comandante Supremo Y eterno Hugo Rafael Chávez Frías Para garantizar La seguridad Y defensa Integral De la nación Y mantener Siempre libre E inexpugnable La nación Para mantener Una paz Para siempre Muy bien Coronel Lo felicito Vayan entonces A batallar Y a defender El derecho A la paz A la vida A la convivencia Nuestra tierra Sagrada Nuestra patria Es un santuario Es la cuna De los libertadores Cuidemos Cuidemos Esa tierra Y ese santuario Con nuestra vida Si es necesario Adelante Pido en este momento Que mostremos En homenaje A nuestra milicia Nacional bolivariana El video especial Que se ha hecho Para este evento Con la palabra Siempre clara Orientadora Y llena de amor De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Frías Adelante Bolívar convirtió El pueblo en ejército El pueblo en ejército Y el ejército en pueblo Y nosotros hoy Compañeros Soldados Camaradas Militares Estamos Recuperando Esa creación Recreándola Ideas Y milicias Que creación Estamos retomando el camino Cada día hay que estar más organizados Ideas y milicias Ideas y organizaciones Educación Proyecto Moral Mística Revolucionaria Ejército y pueblo Pueblo y ejército Fuerza armada Y su pueblo Pueblo y ejército Fusionados En uno solo Unidos En un solo concepto Pueblo y ejército Y ese concepto fue Patria Pueblo y ejército Fuimos patria Y nacimos de las glorias Del esfuerzo De nuestros abuelos De nuestras abuelas Región de defensa integral Vamos A fondo A desarrollar Las áreas De defensa integral Para asegurar La paz Y la unión Cívico-militar Creadora De prosperidad Y de vida En toda Nuestra patria Hermosa También estamos avanzando En el sistema Defensivo territorial Casi 100 áreas De defensa integral Que están bajo control De la milicia De la milicia bolivariana La milicia Que también Ha venido creciendo Fortaleciéndose En sus movilizaciones En su entrenamiento Nosotros somos El pueblo En armas Y con la activación De la base Territorial De nuestro sistema Defensivo Como lo son Las áreas De defensa integral Tenemos El compromiso Y la convicción De seguir Fortaleciendo Junto A la fuerza Armada Nacional Bolivariana La defensa Integral De la patria Y mantener Hoy más que nunca Siempre vivo El legado De nuestro comandante Supremo y eterno Para tener Una patria Para nuestros hijos Nuestros nietos Una patria Libre Es inexpugnable Donde reine La paz Agrupación de parada Descansen Arro Marcha épica De la milicia Bolivariana Interpretado Por la agrupación Musical Lloviznando Cantos Acompañado De la orquesta Sinfónica De la milicia Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías La milicia Bolivarista Amora De la milicia Patria Cívico Militar Con coraje Y valentía Es la hora Del empleo Y sacrificio Por la paz Que el ente Compatible Las mujeres Con los hombres ¡Viva equidad, bendecido por la paz! ¡Donde el suelo mueve, la paz se crece en libertad! A flor de piel, siento el amor, el patriotismo, la vergüenza y el dolor. En el fusil, el corazón, en la defensa integral de la nación. Su dolce patria en la guerrera, los milicianos trabajamos con afán. No se equivoquen imperialistas, que en el combate un pueblo unido enfrentará. Cuerpos compatrientes, aceptando la revolución. Venceremos como en abril, mi comandante. ¡Ya ven, vive! ¡La patria sigue! Al flamor de la patria marchamos, todo el suelo, un gigante vaca deón. Mayoneta, ganadas, campos, rodillas, tierra por la revolución. La milicia socialista libertaria, mi comandante muchas veces guiarán. A la victoria que cuenta la historia, el pueblo unido y chávez vencedor. La milicia de Bolívarista adora, de Hugo Chávez, patria civil y dominidad. Con coraje y valentía es la hora, de leser el sacrificio por la paz. La milicia bolivariana, la milicia bolivariana. La milicia obrera, la juventud bolivariana, la fuerza armada nacional bolivariana, clase campesina y los frentes estudiantiles. Todo debe ser fortalecido al máximo. Y la ideología patria bolivariana socialista. A la participación de haber concluido el acto. Agrupación de parada. Al hombro. Arno. Vista la is. Mi comandante en jefe, le informo que el acto con motivo a la activación de 99 áreas de defensa integral y de la entrega de vehículos tácticos y administrativos a los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha concluido. Solicito su actualización para retirar las unidades una vez haber concluido los honores correspondientes. Muy bien, general Monroy Méndez. Vayan entonces a acompañar a nuestro pueblo con la máxima moral, activarse en las 99 áreas de defensa integral profundamente en la realidad social, en la realidad económica y desde la profundidad del pueblo y de la clase obrera venezolana construir este gigantesco y muy poderoso sistema territorial de defensa de nuestra patria. Que nadie se atreva jamás a meterse con Venezuela que es un territorio de libertadores, es un territorio de paz. Vayan entonces. Igualmente quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque nuestra alianza con la República Popular China nuestra asociación estratégica de trabajo hemos logrado que vayan llegando vehículos de carácter táctico y administrativo. 1.800 vehículos. Hoy estamos entregando 258 del plan de 1.800 vehículos de la más moderna y avanzada tecnología que jamás se haya conocido en nuestra patria. Felicitaciones. Sigamos invirtiendo y fortaleciendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En revolución cada vez tendremos más poder militar para defender la soberanía. Adelante, general. Vista al fin. Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención presente en... Arr. 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 Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Con vista al estandarte de nuestro Comandante Supremo y Eterno, atención presente en... ... 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 Ha concluido el acto con formación del Callejón de Honor. Callejón de Honor a la izquierda de frente por media. Interpretación musical por la Orquesta Sinfónica de la Milicia Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez. La patria de Chávez La defensa integral de la nación han sido decididas en el plan central de defensa de la patria. Deberán obedecer, estar subordinadas, llevar adelante la disciplina y el compromiso, hacer leales al sistema de defensa integral para así defender la paz y la independencia. Recordemos también que han sido entregados unos vehículos tácticos y administrativos por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandantes de los componentes de la Fuerza Armada Bolivariana. Es importante recordar que a través de las gacetas 40.252 y 40.669, allí aparece reflejado la creación de estas milicias y además de estas áreas estratégicas. Inclusive para seguir fortaleciendo las movilizaciones, se activan ahora estas bases territoriales del sistema de defensa. ¡Gracias! 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 Pueden financiar un nuevo Fuerza Popular para la Defensa y comandante Estratégico Operacional, Gracias William Saab, Defensor del Pueblo, Gladys Gutiérrez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. ¡Gracias por ver el video! Estamos haciendo patria. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!